Te van a decir que sos la nena más loca Y te van a tratar mal Te vas a reír como una loca Y yo te voy a mostrar mis discos Y vos igual me vas a dibujar Una ola te va a llevar Una ola te va a llevar Te van a decir que sos la nena más loca Y te van a tratar mal Te vas a reír como una loca Y yo te voy a mostrar mis discos Te van a decir que sos la nena más loca Y te van a tratar mal Te vas a reír como una loca Y yo te voy a mostrar mis discos Y vos igual me vas a dibujar Bueno, muchas gracias por venir Esta es la última Voy a quedarme En Bavia Otra vez voy a intentar dormir Voy a pedirte Que me acompañes Esta vez vas a mejorar Ya fue Ya fue Nadie nos ve 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 Voy a quedarme En Bavia Esta vez voy a dormir Y comocinir Vas a quererme Voy a quererte Hasta el cielo Hasta el cielo Y las estrella Y las estrellas Esta vez va a ser mejor Ni de adventure Voy a quererte No quiero saber cómo es Podemos escapar en moto Aunque se larga a llover No quiero saber cómo es Podemos escapar en moto Aunque se larga a llover No quiero saber cómo es Podemos escapar en moto Aunque se larga a llover No quiero saber cómo es Podemos escapar en moto Aunque se larga a llover Podemos escapar en moto Porque se larga a llover Podemos escapar en moto ¡Gracias! 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 Siempre que piso la arena Pienso en desaparecer como las huellas Siempre que vuelvo a casa Busco a alguien para conversar Vos siempre me curiste Vos siempre me trataste bien Vos siempre me curiste Vos siempre me trataste bien Vos siempre me curiste Vos siempre me trataste bien Vos siempre me trataste bien Siempre que piso la arena Pienso en desaparecer como las huellas Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.